Hola amigos de Fanmascota, bienvenidos un día más aquí al canal. Estaba observando que he limpiado este acuario, os lo voy a enseñar ahora en un poquito, pero el vídeo de hoy va de las lapas de agua dulce, como habéis podido ver en el título. Las lapas de agua dulce yo no sabía ni que existían, pero he estado leyendo sobre ellas y por lo visto donde yo vivo, más que donde yo vivo, en la Comunidad de Madrid, sí que hay. Entonces las quiero buscar, quiero ver cómo es su hábitat, analizar los parámetros en los que viven y conocerlas un poco más. Por supuesto, si las encuentro, las dejaré en su hábitat, no las voy a recolectar porque no se debe hacer y creo que no son muy abundantes, aunque por lo visto como cada vez hay más sequía pues tienen menos lugares donde vivir, pero sí que se han distribuido bastante bien por Europa en estos últimos años, aunque las sequías creo que las están otra vez haciendo retroceder. Entonces el vídeo de hoy va de buscar lapas, de buscar lapas de agua dulce, pero antes os voy a enseñar un poco este acuario para que veáis lo que son los caracoles, crustáceos y moluscos y así tengamos un poco la cabeza puesta en lo que es una lapa. Mirad amigos, estamos ya aquí en el acuario de los cangrejos, de las langostas mexicanas. Un saludo a todos los amigos de allí. Mirad, esta es una langosta, esto sería un crustáceo. ¿Veis? Sería un decápodo porque tiene 10 patas y las patas también le salen de la zona cefálica. Luego aquí tenemos melanoides tuberculata y planorbis, que son estos. Las lapas que vamos a ir a buscar están emparentadas con estos caracoles, que son los planorbis. Os voy a enseñar alguno más. Son caracoles muy populares en acuarios porque, bueno, hay diferentes colores, son facilitos de mantener y también os comento que se están utilizando en investigación, en desarrollo embrionario. Mirad. Ahí las tenéis. Mirad cómo come. A ver si lo podéis ver. Bueno, básicamente esto es lo que... La idea es buscar lapas de agua dulce. La de agua salada creo que las hemos visto todos. Pero es alucinante que haya lapas de agua dulce y en Madrid encima. O sea que voy a intentar enseñaroslas. Espero que salga a mirar. Un planorbis azul y detrás un planorbis rojo. ¡Aquí nos vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Buah, amigos, no pensaba en dar mucho, pero bueno, este tipo de animales como que rehúyen del ser humano, entonces están siempre en lugares con aguas frías, con aguas muy limpias y por supuesto donde no se los moleste y no haya contaminación. Me he venido aquí a un arroyo en la Sierra de Madrid pensando en que pueda haber, entonces lo primero que me estoy encontrando es el arroyo muy seco, ahora lo vamos a ver y no sé si estos animales aguantarán la sequía, o sea, tendrán algún sistema defensivo que les permita el protegerse, si el río se seca, aguantar ahí hasta que vuelvan las lluvias. Yo espero que sí y bueno, porque si no, no vamos a ver nada, aunque creo que más arriba, ahora desde aquí estoy viendo un corzo súper guapo y voy a intentar grabarlo, mirad, mirad, mirad. A ver si lo podéis ver, que estaban ahí al fondo. Ay sí, 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 los estoy viendo. A ver, por ahí está, ahí está, nos está mirando. Ahí está, ahí está subiendo la montaña. ¿Los veis que hay dos? Perdonad por este inciso, bueno, perdonad no, agradecido, seguro que por este inciso, no sé si habéis conseguido ver a los corzos, si no lo marcaré ahí cuando edite el vídeo. Y ahora pues nada, vamos a lo que hemos venido, que siempre que cuando vienes al campo te distraes aquí con un montón de cosas y vamos a buscar las lapas. Voy a coger ya la cámara y vamos a ir viendo en primera persona dónde están las lapas. Mirad, amigos, lo que os decía, el río está seco y bueno, pues aquí mucha pinta de la lapas no puede haber. Las lapas están, por supuesto, pegadas en la roca, o sea, deberían estar pegadas en la roca, si no, no serían lapas. Y bueno, pues aquí tenemos un ambiente húmedo. He aprovechado hoy a salir porque van a dar lluvias dentro de poco, entonces todo esto espero que se inunde. Este lugar sería fantástico, o sea, fenomenal para el topillo de Cabrera, del que vemos ahora aquí en el canal también. Pues no sé, voy a mirar un poco más arriba y a ver si vemos algo. Mirad, a ver si en estas pizarras he leído que les gustan. A ver. Es una biblioteca vieja de mantis. Pero vieja, viejísima. Vamos a seguir viendo por aquí. A ver. A ver esto. Uf, va a ser más difícil de lo que pensaba, eh. Es que tiene que haber piedras así, si son piedras así de tipo esto. Bueno, está en sitio húmedo. Aquí tampoco. A ver aquí. Nada. Lo suyo, cuando levantéis piedras, ponedlas siempre como estaban. Que pueda haber algún animalito que las lleve a su casa. Mirad, amigos. Levantando una piedra, me encontré un pseudo escorpión. Fijaros qué guapo. Os parecerá muy tonto, pero en lo seco no he visto nada. Ostras, ¿y eso? Mirad, 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 amigos. Mirad, ahí están. Sabía yo que las íbamos a ver. Esto es una lapa. Ay, dios. Estoy agotado. Pero va a merecer la pena. Mirad. Esta es una lapa de agua dulce. ¿Qué os parece? Veis, está en la pizarra y está en el agua. Perfecto que esté en el agua. Hay que un charco está todo seco. Mirad. Veis, está todo seco, ¿sabes? Bueno, seco, que no corre el agua. No sé cuánto tiempo aguantarán estos animalitos aquí. Bueno, por suerte ya os digo que van a dar lluvias. A ver. Cuidado. Uf. Bueno, misión cumplida, ¿eh? Madre mía. Esto se merece un super like, ¿eh? A ver cuántas veces habéis visto una lapa de agua dulce. Es muy peque, ¿eh? Pero bueno, es que estos animales son así. Voy a levantar alguna piedra más. Mirad, aquí hay. A ver esta. Uf. Una poco de cosilla. No vaya a haber alguna culebra o... Aquí hay otra, aquí hay otra. Mirad. Mirad. A ver, que lo veáis. Ahí está. ¿La veis ahí? Ahí está. Vamos a... Voy a despegarla. A ver si puedo. Me he puesto de barro. A ver. Están pegadas de verdad como las lapas, ¿eh? Fijaros. Mirad, espera. Voy a darla así con palito para que lo veáis mejor. No, lo voy a hacer en esta para que lo veáis. Bueno. ¿Veis? No quiero hacer mucha fuerza por si le rompo la concha. Qué pasada. Estos animales son hermafroditas. Como algunas especies de caracoles, que no todas, ¿eh? Pues eso. Estos animales son hermafroditas y... y, bueno, se alimentan de... de algas, sobre todo. ¡Ay, va! Si no había visto esta. Mirad esta aquí en la esquina. Qué bonita es esta. ¿Cómo se pega? A ver. Esta creo que sí. Esta sí se ha despegado. Mirad cómo son. Mirad, estos animales se identifican por el... o sea, hay como tres géneros y... y según la... cómo termine su punta, o sea, en el medio, en la parte trasera o la de hada, así se identifican fácilmente los géneros. ¿Qué pasada, amigos? Aquí con mi lapa en el dedo. La voy a dejar en el agua. Está saliendo ahora. Pero, bueno, voy a analizar sus características del ecosistema y las voy a dejar ya tranquilitas. Estos animales creo que no habrá muchos por aquí. Mirad, me he traído aquí el medidor. El medidor TDS. Y vamos a ver los valores de... los valores del agua. Aquí siguen las lapas. A ver si... Aguantan bien fuera del agua, ¿eh? Al final son caracoles. Vamos a... a tener esto. Ahí está. A ver. Uh, mirad. 170. Me da 170. Esto quiere decir que es agua muy, muy blandita, ¿eh? Agua blanda quiere decir que tiene pocas áreas disueltas. De hecho, esta zona... son pizarras, no hay calizas. Y mirad, pues... a diferencia de lo que podíamos pensar, que son animales... que viven en sitios... con muchas sales, como sus congéneres, las lapas, que viven en el mar. Pues estas, ¿no? Estas viven aquí en agua blanda. Ahí se va. Mirad, 174. Para que os hagáis una idea, mi acuario... está en unos 400 o así, más o menos, de sales. Amigos de Fan Mascota, lo prometido era deuda. Hemos visto las lapas, como habéis podido observar, las hemos observado. Hemos visto... que necesitan vivir en aguas limpias, aguas aquí de... casi de alta montaña, diríamos, o de montaña media, ¿no? Que esto tampoco es que sean los Alpes. Pero, bueno, necesitan aguas limpias, aguas frescas y... y aguas con baja densidad de sales. Entonces, por lo menos, aquí. No sé si en otros lugares habrá... vivirán en lugares más calizos. Yo solo las he visto ahora en este lugar. En este lugar que son pizarras. La mayoría de las rocas. Nada más, amigos. Me despido. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros al canal y por vuestro apoyo, que cada vez somos más... más aficionados a la naturaleza y más aficionados a estos vídeos de exteriores que a mí me encanta grabar e imaginar que estamos todos juntos viendo estas maravillas de la naturaleza. Espero que hayáis conseguido ver los corzos. Si no, haré un zoom. Pero, vamos, estoy seguro que los habéis visto. Que tenéis muy buen ojo. Hasta pronto. Ser felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!